La fuerza de tu amor es tu bienfiel A pesar de la opresión del enemigo Tu arco, violencia y no caer Tu misericordia está conmigo Estoy de pie por la fuerza de tu amor Me causaron gran dolor Pero tú me sostenías Me diste paz, me diste seguridad Me llenaste de alegría Y me diste libertad Por eso yo te adoraré En el dolor te adoraré Y en el dolor te adoraré Y en el dolor te adoraré En el dolor te adoraré Y 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 en el dolor te adoraré Reconozco lo que fui, reconozco mis errores Por eso mi gran Señor, te pido que me perdones, gracias Jesús Reconozco que por mí, dejaste tu trono en gloria Y viniste aquí a morir, para darme a ti también te la dio la victoria Aleluya, díselo, que te la danza vivo Te adoraré por los siglos de los siglos Gracias Señor, que te la danza vivo Te adoraré por los siglos de los siglos Él me llamó a la justicia del Cordero Me conoció, me santificó, me amó primero Y es por su amor que tengo eterna vida Ahora estoy en Él, justificada y revivida Vemos gracias a Él que vive Él siempre da la victoria A su nombre gloria 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 Al amor de lo siglos A su nombre gloria A su nombre gloria Pero me diste tu historia Y hoy te tengo que cantar Pero me diste tu historia Y el tiempo en vaso Señor, déjame alabarte con cantos de gratitud Por un premio que llamaste Hoy te basta tu Marqu Airbnb Munkne me darte Gracias bendito Señor Jesús Quiero más de ti, mucho más de ti, quiero que dirijas mi vida en el escabarilla, más de ti. Quiero más de ti, mucho más de ti, quiero que dirijas mi vida en el escabarilla, más de ti. Quiero que dirijas mi vida en el escabarilla, más de ti, quiero que dirijas mi vida en el escabarilla, más de ti.